Mundo Emprende en S-Radio, con Borja Pascual. Unlimited Spain, Fundación Social Business, es una organización que divulga, promueve e impulsa el emprendimiento de impacto social, proporcionando formación, asesoramiento y financiación a proyectos de emprendimiento que busquen cambiar las reglas del juego, proyectos game-changing. En su momento nos visitó uno de los fundadores, Ángel Bonet, con quien conocimos de cerca esta aceleradora puesta en marcha en 2014, por Manuel Lecero, José Luis de Ruiz Nunaín, Roberto Nieto y el propio Ángel Bonet. Hoy queremos centrarnos en la segunda edición del concurso de emprendedores ANIS by Emprende in Health, un concurso de emprendimiento social en el sector de la salud que Unlimited Spain realiza de manera conjunta con la compañía farmacéutica Ligi. Para conocer más de cerca esta iniciativa, se encuentra con nosotras la directora de comunicación, Leire Vega. Muy buenos días, Leire. Buenos días. Bueno, primero decirte que tienes un nombre precioso, como mi hermana. Gracias. Y bueno, la verdad es que muy contentos de que volváis a Mundo Emprende y bueno, ahora especialmente para hablarnos de la segunda edición de estos premios. ¿Cómo se presenta el concurso de este año? Sí, bueno, como comentas, es el segundo año consecutivo que lo vamos a realizar. Este concurso, bueno, tiene su raíz en el programa Emprende in Health, que desde Unlimited estamos realizando conjuntamente con Lili. Y esta sería la cuarta edición, un programa de apoyo de seis meses. Y además este año lo hemos hecho coincidir con este premio que se da a aquellos proyectos en el mundo relacionados con la salud, tanto en comunicación en salud como en salud en general, que están empezando y que están en una etapa más semilla que los proyectos de nuestro programa Emprende in Health, en el que estamos apuntando a emprendedores más avanzados. Por lo que entiendo, el premio no se da a una empresa o no tiene por qué ser una empresa que esté en vuestro programa, sino que estamos hablando de un reconocimiento social a alguien que realmente lo ha hecho bien dentro de este sector de la salud. Exacto, tenemos las dos partes, el programa de apoyo a emprendedores, que ahí sí que tienen que participar en el programa y este concurso. ¿Y cómo apoyamos a los emprendedores? Cuéntame. ¿En general en Unlimited? En Unlimited, claro. En este programa, ¿cómo lo hacemos para trabajar, o qué hacéis exactamente, para trabajar con esos emprendedores y ayudarles a que su proyecto de emprendimiento tenga éxito? Sí, bueno, en Emprende in Health, como te comentabas, la cuarta edición, ahora estamos buscando nuevos emprendedores. Y uno de los puntos principales del programa es que es totalmente personalizado y los emprendedores que participan tienen apoyo de mentores de la compañía farmacéutica, de Lili, que son profesionales en el sector con bastante trayectoria. Además reciben asesoramiento personalizado en función de las necesidades. Para nosotros es muy importante que todos los proyectos tengan cubiertas sus prioridades, que no sea algo estándar. También damos formación, aportamos networking y visibilidad. O sea, que todo lo que necesita al final un emprendedor. Muchas veces nos quedamos solo en esa parte de la financiación, que es importante para muchos proyectos. Pero yo creo que cada vez es más importante esa gestión del talento, esas herramientas que permitan a la gente que empieza acceder, por ejemplo, a ese mentoring, que sería muy complicado de otra manera, si no es a través de empresas como la vuestra, que ponen todo eso junto para poder ayudar al que está emprendiendo. Sí, totalmente. La financiación entendemos que es algo importante. Nosotros ponemos en contacto con inversores, pero el core del programa y el corazón del programa es apoyarles para que ellos por sí mismos puedan llevar adelante su negocio. Oye, después de la primera edición de los premios, ¿qué sensación nos quedó? Es decir, ¿realmente ese reconocimiento tuvo el efecto que deseabais en la empresa a la que le disteis el premio? Claro. Con nuestro concurso Anis by Emprending Health, de reconocimiento a emprendedores, el año pasado apoyamos a dos startups. Seguimos en contacto con ellas. Una de ellas estaba más dedicada al mundo de la comunicación de la salud, otro estaba más centrado en el problema de las migrañas y ambos han conseguido seguir adelante. Se les estaba además un premio económico de mil euros a cada uno, que siempre es una ayuda. Y sí, sabemos que siguen adelante y que están avanzando con los proyectos. Y por ejemplo, ¿para este año hay que presentar solicitud? ¿O es vuestro propio equipo el que decide? Claro. Sí, tanto para el programa Emprending Health como para el concurso del reconocimiento hay que presentar la candidatura. Para el programa Emprending Health lo pueden hacer en la web de Unlimited, unltdspain.org y para el concurso de Anis en la web de anis.es. Para todos esos amigos que ahora nos están escuchando, que tienen su proyecto relacionado con el tema de la salud y que les gustaría poder entrar en este programa que tenéis de ayuda a los emprendedores. ¿Qué requisitos tienen que cumplir? ¿Qué es lo que estáis buscando? Para que una vez que ellos echen la solicitud tengan posibilidad o opciones de poder incorporarse a vuestra familia. Claro. Lo que buscamos son proyectos en salud que generen impacto social. Eso sería el requisito principal. Lo que buscamos es que esas startups puedan demostrar su impacto positivo en la calidad de vida de las personas, de los pacientes y de sus familiares. Además pedimos que para el programa Emprending Health que estén constituidos legalmente y que puedan demostrar que... Que ya tengan forma jurídica. Exacto. Y que puedan demostrar una viabilidad económica. Si ahora mismo no están en el mercado, pero bueno, que se pueda demostrar que es un proyecto viable económicamente. Esto es algo que es común a las dos convocatorias. Y para el concurso de Anis además tenemos una categoría especial para proyectos de comunicación en salud. Es decir, que se esté trabajando en la salud, pero de forma que sean proyectos que ayuden a difundir alguna temática en concreto o que ayuden a informar a la sociedad sobre problemáticas. En la anterior edición de este programa del Emprending Health, ¿cuántas empresas tuvisteis dentro de vuestro proyecto? Claro. Como tenemos dos partes, en el programa Emprending Health hemos hecho tres ediciones hasta ahora con 18 startups que hemos apoyado. Hicimos recibido más de 200 candidaturas. En el concurso de Anis, que es el reconocimiento, el año pasado recibimos unas 50 candidaturas también y apoyamos a dos startups. Y este año es igual. En Anis apoyaremos a dos startups y con Emprending Health a seis nuevas. A seis nuevas. Y esas 18 que tenemos de años anteriores, ¿cuál ha sido su experiencia? Bueno, pues lo que nos dicen a nosotros es que han estado muy contentos y esperamos que así sea. Bueno, tenemos proyectos que ya han demostrado su trayectoria. Por ejemplo, en la primera edición, Medixen. Es un proyecto que está encabezado por Eduardo Horgensen, que ha recibido muchos reconocimientos. Es un Forbes 30 under 30. O tenemos proyectos que en la segunda edición como MJN, que también han conseguido Horizontes 2020. Y ahora en esta tercera edición proyectos como Initius, que lanzaron una ronda de financiación. Es decir, todos los proyectos que hemos apoyado están a día de hoy en el mercado. Unos con un año, otros con dos años, otros con tres años desde que pasaron por el programa. Así que eso para nosotros es uno de los mejores indicadores. Sí, porque además, amigos de Mundo Emprende, lo hemos hablado muchas veces, las tasas de fracaso en los emprendimientos son muy altas. Y en muchos casos, precisamente, por no contar con este tipo de apoyo, ya no tanto, como decíamos antes, económico, que también, sino todo este mentoring, toda esta formación y todas estas cosas, que al final necesita un proyecto para poder ir caminando y, bueno, pues no verse abocado a tener que cerrar, que como decíamos, con datos que marcan nuestro emprendimiento, que son realmente alarmantes. Alarmantes, así que ya por eso solo daros la enhorabuena. Y decirle a nuestros oyentes que estén en proyectos de temas de salud, porque nos centramos solo en salud, que pueden contactar con Unlimited para, bueno, pues intentar formar parte, como decía, de esa familia que van a ayudar durante este año. Estamos hablando de seis empresas y, bueno, seis empresas que, viendo lo anterior, pues tienen muchas posibilidades de trabajar y, bueno, de poder ir creciendo hasta, bueno, hasta donde les lleve el proyecto. Danos, por favor, las coordenadas para todos los emprendedores que ahora mismo quieran optar a una plaza de esas seis que tenéis en Emprending Health. Claro, tienen que entrar en la página de Unlimited Spain, que es unltdspain.org, o, bueno, si lo quieren hacer de forma más fácil, poner Emprending Health en Google y también les aparecerá la página. Y para participar en el concurso de Anis, en la página web de Anis. Bueno, pues yo creo que ya tenemos todas las coordenadas. Gracias, darte las gracias, Leire Vega, por haber estado con nosotros a hablarnos de estas dos iniciativas tan importantes para los emprendedores, en este caso en el sector de la salud, que también nos acordamos de ellos aquí. Y que tengáis mucho éxito, que sigáis cosechando éxito con vuestras empresas y que, bueno, pues podáis ayudar cada vez a más emprendedores. Muy bien, gracias.